Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Ilsa Escalante y esta vez vamos a hablar del amor en tiempos del COVID. Si de por sí el amor duele y es complicado, imagínense encerrados. Es que el amor es el sentimiento más fuerte que existe. Nos sube al cielo en una nube color rosa, pero también nos bota, nos tira y destroza nuestro corazoncito. En estos tiempos de encierro se puede manifestar el amor de diferentes formas, pero también puede salir lo peor del ser humano. El miedo, el odio, las mentiras, el egoísmo. Y es que en países más afectados por esta pandemia ha habido un aumento en la demanda de divorcio. Pero aquí te tenemos unos consejos para salir de esta cuarentena reforzados y no divorciados. Consejo número 1. No discutir más de la cuenta. Y es que también al pasar mucho tiempo en pareja sumado a la ansiedad que genera la pandemia, uno puede empezar a notar ciertos detallitos que nos desagradan. Ropa que no se ha doblado, trastes sucios en la cocina, ropa sucia en el suelo. Así que te recomendamos guardar la calma y escoger sabiamente tus batallas. Porque de que las habrá, las habrá. Pero tú decides qué tanto te afecta. Consejo número 2. Recuerda tener un tiempo a solas. A pesar de estar en la misma casa, es bueno darte un espacio solo para ti. Porque siempre es sano pasar tiempo contigo mismo. Te recomendamos leer un libro o tener un hobby nuevo para dispresar tu mente. Consejo número 3. Salir de la rutina y probar cosas nuevas como pareja. Así como te recomendamos pasar tiempo a solas, también es bueno tener un rato en pareja. Pueden cocinar juntos, ver una serie, jugar algún juego de mesa, salsa, cumbia, juegos sexuales o también videojuegos. Si eres uno de los Forever Alone, también hay apps que han incluido actualizaciones para sustituir el contacto humano durante la pandemia. Tinder, por ejemplo, ha incluido en sus funciones el poder de realizar videollamadas para conocer gente sin salir de casa. Yo soy Ilse Escalante y recuerda que en Teleclick seguimos subiendo contenido para hacer más amena tu cuarentena y no salir loco de ella. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Es Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en TikTok para estar bien informado al respecto. ¡Adiós!